Asesinado un periodista en Honduras. El periodista de 23 años, Andino Canaca, ha sido hallado sin vida con disparos de armas de fuego después de ser secuestrado en la ciudad de Comayagüela en la mañana del lunes. El padre del periodista también ha sido asesinado en el mismo día. Su cuerpo se ha encontrado a 15 kilómetros de distancia. La Policía Nacional de Honduras ha esclarecido que el doble crimen ha sido planificado y ejecutado por estructuras criminales organizadas y los informes preliminares concluyen con la existencia de un patrón de ejecución para entrar a la vivienda y secuestrar a las víctimas sin llamar la atención. Según los testigos del vecindario, habrían visto cómo los autores del crimen sacaban de manera forzosa al periodista y a su padre vestidos con indumentaria de la policía militar. El Colegio de Periodistas de Honduras ha exigido a las autoridades que se esclarezca el homicidio y con este ya son cinco asesinatos a periodistas en el país en lo que va de año.